Me interesa cómo los medios toman de forma expresiva las cosas que yo señalo como oportunidades. Lo toman siempre como oportunidades de obrar, es que tienen ya una conducta planificada en mi contra y es incesantemente demostrado por mí, incesantemente. Lo cual implica que tienen detrás un poder político y económico que tiene también planificado un obrar en mi contra. Qué cosa tan interesante, ¿no? Qué cosa tan interesante. Otra cosa muy relevante es que los sectores políticos no pueden ejercer posicionamiento de poder sin mis proyectos y sin mí. Viste que hay un vacío político que se siente que es enorme y no es solamente político. Es un vacío político no solamente en sentido partidario, sino en sentido intelectual y en sentido de medios de comunicación. Hay un vacío en los medios de comunicación y hay un vacío también en los sectores políticos. A mí me parece que está todo bastante claro en realidad. Me parece que está todo bastante claro en realidad. Aunque en realidad no lo está para todos los demás, pero yo veo mucho más de lo que se ve y mucho más de lo que se dice. Veo detrás mucho más. Bueno, igual. El día que esta gente aprenda algo. Hace poco estaban votando a Macri y estas mismas personas. O sea, estaban votando al FMI a que les aumenten todos los servicios y que nunca les aumenten el sueldo. Hasta hace poquito estaban votando ese plan económico que está siendo llevado a cabo por el presidente que eligieron. Así que imagínate si da para discutir con personas así, ¿no? O sea, discutir de política con personas que no entienden nada de política, ¿no? Es como demasiado pedir.